Si es que no puedes hablar, no te atrevas a volver. Si te quieres ocultar, tal vez te podría ver. Y el amor, que no sabe a quién y qué hablará, si tu verdad te abrazarás a ver. Habla, si puedes, grita, que sientes, dime a quien quieres y te hace feliz. Si no puedes escuchar, aunque insistas, hablaré. Si no quieres mírame y tus ojos hablarán, tal vez sentirás. El amor irás tras él, hablarás y tu verdad te abrazará otra vez. Habla, si puedes, dime a quien quieres y te hace feliz. Habla, si puedes, grita, que sientes, dime a quien quieres y te hace feliz. Habla, si puedes, grita, que sientes, dime a quien quieres. Habla, si puedes, grita, que sientes, dime a quien quieres y te hace feliz. Grita, que sientes, dime a quien quieres y te hace feliz. Grita, que sientes, dime a quien quieres y te hace feliz.